El Comité Ejecutivo Seccional Estamos viendo toda la problemática Entonces a los que se les resuelve Pues están contentos Pero a los que no se les resuelve Ahí están, no siguen Bueno yo no soy tu nombrado candidato A mi me preguntaban ayer Que si quiero ser candidato y que si quiero ser gobernador Y si quiero, ¿qué me da la boca chiquita? Yo también Ya lo dijo un ex gobernador El patrón Descarta Es el ayuntamiento o es el gobierno En el Poder Ejecutivo no hay problema Pero ya de poder judicial se empezó a interpretar Mala ley El IPECOL va a pensionar No va a dar servicios médicos Hay amor y solidaridad No odias a la universidad No al contrario, yo quiero que tenga más presupuesto Yo quiero que tenga mejores instalaciones Yo quiero que los maestros tengan mejores prestaciones Que haya más para intercambios académicos Que haya más para laboratorios Que haya más investigación Tenemos un problema de falta de pérdida de confianza En las instituciones Que se tiene que reconocer No diría eso Michui Que se tiene que reconocer Y que tenemos que trabajar En rescatar Esa confianza que existía antes en la policía Pregúntenles a los diputados A mí no me metan en grillas Que no son mías De por sí con las mías ¿Tú tienes voto en el Congreso? No, por supuesto que no No soy diputada Tal vez podría tener voto en la Cámara de Diputados Federal Pero si fuera diputada Ahorita estoy con licencia En Morena Se fue lo peor del PRI Y lo peor del PRD Se lo van a acabar a Morena ¿Cuál es el reclamo de Mario Delgado? Están perredizando a Morena O en el proceso interno Tiene el proceso interno No se sabe si el domingo va a haber elecciones O no va a haber Muy buenas tardes amigos de Archivo Digital Es un gusto Un gusto saludarlos En este miércoles 3 de junio De este año 2020 Todavía con la pandemia encima En este país Y donde Colima no escapa ello Le agradezco mucho Que estemos aquí en El Perchero Este programa donde usted le cuelga lo que quiera Al maestro Jaime Flores Merro El Secretario de Educación Aquí en Colima En el gobierno del estado de Colima Y bueno pues porque La invitación Cosa que le agradezco muchísimo Que me la dé La entrevista Porque pues viene Un fin de cursos Viene una serie de actividades Viene todo lo correspondiente A las vacaciones del verano Y bueno pues todo este asunto Que nos ha traído Particularmente a los padres de familia Bastante hechos Un enredo primero Y ahora sí Ya todo el mundo maneja Con mucha agilidad Esta tecnología Del internet Jaime Muy buenas tardes Gracias Esta oportunidad que nos das Gracias Jesús El agradecimiento de mi parte Por la oportunidad de poder compartir Con tu auditorio Tema de interés educativo Y efectivamente yo creo que La situación que estamos viviendo En virtud de esta pandemia Nos ha obligado a repensar Nuestras actividades En el sistema educativo Así lo hicimos Yo creo que la estrategia De educación a distancia Es una modalidad Que nos ha brindado Una excelente oportunidad Una ventana de oportunidades Que en un futuro No tengo yo ninguna duda Será una de las formas De poder apoyarnos En la educación Entonces en ese sentido Te agradezco la oportunidad Y estoy a tus órdenes Buenas tardes Pues empecemos Por lo que seguramente Todos los padres de familia Pudieran estar Esperando tu respuesta ¿Cómo son las actividades De este fin de cursos Que oficialmente Según veo Pasado mañana Viernes Termina todo Efectivamente Chuy Yo quisiera comentar Antes de darte Esta información Que el pasado Viernes 29 de mayo Tuvimos una reunión Virtual Con el secretario De educación pública Esteban Mostezuma Una reunión Donde todos los secretarios De educación del país Analizamos las posibilidades De establecer un calendario De fin de curso Y también la proyección De acuerdo a lo que El semáforo De contingencia Nos pudiera aportar Ver cómo pudiéramos Arrancar el próximo Ciclo escolar 2020-2021 Entre esos acuerdos Que tuvimos El viernes pasado Y que nosotros Aquí ya lo comentamos Con el gobernador José Ignacio Peralta Ya nos dio La autorización Para poderlo difundir Y el mismo lunes Enviamos una circular A todos los directores A todas las figuras Educativas Donde les informábamos De esas actividades De fin de curso Te las voy a puntualizar Si me permite De tal manera Que los padres de familia Estén atentos El primer acuerdo Es que Este próximo viernes Se ha pasado mañana El 5 de junio Termina La estrategia De educación A distancia Esto es El programa Aprende en casa Llega a su fin Creo que es una Oportunidad Para agradecerles Y reconocerles A los padres de familia Esa colaboración Esa disposición Y sobre todo Reconocer El alto sentido De responsabilidad De las maestras De los maestros De los directores escolares De los supervisores Y jefes de sector Porque gracias A esa coordinación Nos permitió culminar Con éxito Esta nueva dinámica Este nuevo escenario De poder terminar El ciclo escolar A distancia Entonces El próximo viernes Terminan las actividades Para nuestras niñas Nuestros niños Para los padres de familia Pero a partir Del lunes 8 Esto es El próximo lunes Habremos de realizar Una sesión De consejo técnico escolar De manera virtual Donde los directivos escolares Habrán de reunirse Mediante esta forma De comunicación Con todos sus maestros Para planear Las actividades De fin de curso Esto es Ya terminamos La actividad Con los niños Ahora debemos Valorar el ciclo escolar Y evaluar El tercer momento De este ciclo escolar Recordemos Que durante El tiempo Regular Del ciclo escolar Logramos evaluar Dos trimestres Y nos resta El tercer trimestre Ya tomamos Una determinación Con los supervisores Y con los directores De que la forma De evaluar El tercer trimestre Será promediando Los dos primeros Y sumando Las actividades Que la estrategia De educación A distancia Nos arrojó Para poder Tener la información Suficiente De que nuestros niños Tengan evaluado Su tercer momento Esta semana Que vamos a trabajar Del día A partir del día 8 Y hasta el día 12 de junio Habrá de darse Esa valoración Habrá de evaluarse El tercer momento Y habrán de subirse Las calificaciones De todas nuestras niñas Y nuestros niños A la plataforma Para que en la siguiente Semana Del 15 al 19 de junio Estemos ya En posibilidades De poder emitir Las boletas De calificación Los certificados De primaria Los certificados De secundaria Porque el 19 de junio Chuy Se declara Formalmente Clausurado El ciclo escolar 2019-2020 Entonces son Informaciones muy precisas El viernes 5 de junio Termina La jornada De educación A distancia Para nuestros niños Y nuestras niñas Del 8 al 12 De junio Habrán de evaluar Los maestros Y subir sus calificaciones Y del 15 al 19 de junio Ya estaremos Con esas calificaciones En posibilidades De poder Entregar Las boletas De calificación Los certificados De primaria Y los certificados De secundaria Y en ese sentido Chuy Quisiera hacer Un comentario Muy valioso Los certificados Ya no es necesario La presencia física De los padres O madres de familia O de los niños A recoger los certificados O las boletas Con la sola Contraseña De la CUR Y la cura Del niño A través de accesar A la página De la Secretaría de Educación Pueden imprimir Desde la comodidad De su casa Las boletas De calificación Y los certificados De fin de curso De primaria Y de secundaria Esta es una información Muy valiosa Que nos va a permitir Que nuestros niños Tengan los documentos Necesarios Para poder ingresar Académicas Y deberán disfrutar De un muy merecido Descanso Para utilizarlo En actividades De tipo personal Entonces eso es Lo que compete A fin Del ciclo escolar 2019-2020 Definitivo Todo aquel muchacho Que va a salir Del preescolar Para ingresar Al primero De primaria De primaria Para ingresar Al primero De secundaria De secundaria A la preparatoria O de preparatoria A bachilleratos Habrá de tener Él Su documento Ya sea que lo imprime En el CIBER O en su casa Concluido Si Definitivamente Jesús Y yo quisiera Agregar algo Que sería muy importante Si por alguna razón Algún padre de familia Se le dificulta Imprimir el certificado O le hace falta Información Que no dude En llamar A la Secretaría De educación Para poder apoyarlo Para poder auxiliar Y sobre todo Comentarte Que en unos días más Que vamos A publicar Las listas Para ingreso A preescolar Primaria Y secundaria De las inscripciones De febrero Para el próximo ciclo escolar Vamos a instalar Una mesa de ayuda Que va a estar En la mejor disposición De orientar A aquellos padres De familia Que tengan alguna duda Para poder accesar A sus documentos De fin de curso A ver Jaime Aquí Viene una primera pregunta Que Bueno Vienen ya muchas Pero esta Va al caso Que estamos hablando Disculpe Se me extravió La cartera Con las tarjetas Que tienen justamente Lo que tú mencionabas Del NIP De los niños De sus alumnos La contraseña Para sacar La calificación Sin ningún problema Yo le pediría A este padre De familia Que se comunique Aquí a la Secretaría De Educación Al Departamento De Registro Y Certificación Con el licenciado Benjamín Sotomayor Él Le habrá de orientar Le habrá de dar Los datos Que requiera Para que pueda Tenerlos Y accesar A los documentos Que requiere Una llamadita telefónica A la Secretaría De Educación Al Departamento De Registro Y Certificación Con el licenciado Benjamín Sotomayor Bueno Ahí está ya la respuesta Para nuestra amiga Que nos preguntaba A Rosmar Que nos preguntaba Justamente De ello Ya hablamos Del fin de cursos Nada más Permíteme dar Salida A las preguntas Y luego Nos vamos A lo que será Después Lo que venga ¿No? Sí, claro Juan Elías Castillo Te enviamos un saludo Misael Torres ¿Por qué no grabaron? Hablan de allá Del agua Que está fallando Por la zona De Bosques del Sur Ahí les encargamos Hacia Pacó Algo está pasando Allá En esta colonia Nos dice aquí Maestro ¿Cuándo serán Las inscripciones Para los bachilleratos? Ese ya es otro tema Sí, es otro tema Nos metemos ya el tema A ver ¿Qué sigue después De que terminó El curso El 19 A ver Otra El 19 De junio Terminaría oficialmente El curso Pero no vamos a estar En una emergencia prolongada Acuérdate que se iba a empezar El primero de junio Se prolongó Al 15 Del 15 Ya es seguro Que volvamos otra vez A la actividad Más o menos regular O habría la posibilidad De que se corriera más No, miren El próximo ciclo escolar Depende Depende De en qué situación Se esté viviendo La pandemia A nivel nacional El propio secretario De educación pública Dijo Que los maestros Y los alumnos No habríamos de regresar A las actividades De manera presencial Hasta que se den Las condiciones Y evitar los riesgos Y se dijo Y se dijo muy claramente Esto solo será Cuando el semáforo Del mapa De calor Nos ubique en color verde Esto es que Para poder regresar A las actividades Del próximo ciclo escolar Deberán estar Las condiciones Del semáforo En color verde Pero además También deberemos Como lo han dicho Ellos Y también aquí en Colima Lo vamos a aplicar Vamos a ingresar A una nueva normalidad Esto es No vamos a regresar A las condiciones Que anteriormente Se tenían En los inicios Del ciclo escolar Habremos de implementar Una nueva estrategia Chuy Que nos permita Garantizar la seguridad De nuestros niños Y nuestras niñas Porque como bien Lo ha dicho La subsecretaría De salud Este virus El coronavirus Llegó para quedarse Y debemos Tener cuidado Mucho cuidado En ese sentido Nosotros Habremos de iniciar El ciclo escolar Cuando las condiciones Lo permitan Y sobre todo Vamos a iniciar Con una serie De protocolos Que se van a implementar Y que nos van a garantizar Que desde que el niño Sale de casa Venga ya con una situación De revisión De que está En condiciones normales De poder iniciar Sus actividades Y una segunda Cuando iniciemos Las actividades De manera presencial Nosotros La estrategia Que se va a implementar En las primeras Tres semanas Es que va a ser Un regreso A clase De manera presencial Y escalonada Te explico Lo de escalonada Vamos a suponer Que un maestro Tiene 30 niños En su grupo En condiciones normales Los 30 niños Regresaban a clases El primer día Y se sentaban A una distancia Pues tú sabes Cómo están los grupos A 20 o 30 centímetros Una butaca De otra Pues ahora se recomienda Que ese grupo De 30 niñas O niños Se divida En dos grupos De 15 Y que el primer grupo De 15 Vaya los lunes Y los miércoles Y los otros 15 Vayan martes Y jueves Se sugiere también Que esa división De grupo Se haga Por orden alfabético Para que los niños Que tienen el mismo apellido Vayan el mismo día Los mismos días Y no logremos división De unos niños De una familia En diferentes días Entonces se va a trabajar De manera escalonada Durante cuatro días Lunes Y miércoles Un grupo Martes y jueves Otro Y el viernes Se va a dejar Para hacer un repaso general Esto es Para detectar Aquellos niños Que tengan Un mayor rezago Citarlos el viernes Para trabajar con ellos Los temas de la semana Y tratar de nivelarlos Este curso Que se pretende Iniciar El 10 de agosto Si las condiciones Lo permiten Es un curso Que le llamamos Un curso remedial O de acompañamiento O de repaso O de nivelación Donde se va a trabajar Una evaluación Diagnóstica De manera personalizada Con nuestras niñas Y nuestros niños Para que así Si las condiciones Del semáforo Ya lo permiten El primero de septiembre Que estemos iniciando Ya de manera regular Con todos nuestros alumnos Estén ya regularizados Entonces El próximo ciclo escolar Chuy Se pretende Que arranque En dos líneas La primera línea Sería solamente Para maestras Y maestros Que es Del 20 al 31 de julio O sea Después del receso escolar Que van a tener Los maestros Del 20 al 31 de julio Va a haber Dos semanas De capacitación Y consejo técnico Para las maestras Los maestros Y los directores Donde habremos De ver Entre otras cosas Estos filtros Estos Nuevas Nuevas formas De trabajo Estos protocolos Que vamos a Trabajar Y que consiste En coordinarnos Con los padres De familia De tal manera Que del 20 al 31 Serán dos semanas De capacitación Y consejo técnico Con puros maestros Después la siguiente semana Del 3 Al 7 de agosto Es una jornada Intensa De limpieza En los planteles Educativos Una jornada De sanitización Una jornada Donde vamos a invitar A los padres De familia Que de manera Voluntaria Se sumen Al personal De apoyo A los directivos Para que en esa semana Generemos un espacio Saludable Para que el próximo Lunes 10 de agosto Repito Si las condiciones De salud Lo permiten Si el semáforo Está en verde Habremos de regresar A trabajar Con nuestros grupos De manera presencial Y escalonada Esas tres semanas Que se llaman El curso remedial Tiene que haber Ese propósito De nivelación Para que a partir Del 1 de septiembre Y también Si las condiciones Del semáforo Lo permiten Que estemos arrancando Arrancando El próximo ciclo 2020-2021 Pero te quiero comentar Algo que está inmerso En las actividades Que están Antes de cerrar Este ciclo Ya dijimos Que el 19 De junio Se cierra El ciclo escolar Pero tenemos Pendiente Un proceso Chuy Que son Las inscripciones De los niños Que en el mes De febrero Se inscribieron Y que nosotros Teníamos previsto En el mes de marzo Publicar las listas Pues debido a la pandemia Y debido a que se Se terminó No regresar De manera presencial Este proceso Nos quedó pendiente Y hemos determinado En esta semana En estos días Que vienen Antes de concluir El ciclo escolar Niños Niños Que van A accesar A ese nivel Por primera vez Esto es En los jardines De niños Van a estar Las listas De los niños Que van por primera Vez A preescolar En las primarias Van a estar Solo las listas De los niños Que van A primero De primaria Y en el caso De secundaria Van a estar Las listas De los niños Que van De sexto A primero De secundaria Esas listas Se van a publicar El día 9 De tres formas Para pedirles A los padres De familia Que estén muy atentos La primera Va a ser A través De la página De la Secretaría De Educación Donde va a haber Un banner Muy especial Que diga Publicación De lista De ingreso Y que ahí El papá Habrá de ingresar Si es primaria Si es secundaria Y el nombre De la escuela Para que aparezcan La lista De los niños Y si su niño Aparece en esa lista Ya tiene garantizado Su ingreso A nivel inmediato Eso va a ser En todas las escuelas Que les llamamos De inscripción directa O que no son Escuelas de alta demanda Pero hay un segundo proceso Que son las escuelas De alta demanda Que son aquellas escuelas Que tienen muchísima demanda Donde todos los papás Quisieran tener A sus hijos ahí Y que esas escuelas Además del proceso De inscripción Se someten A un sorteo De turnos Para esas escuelas De alta demanda Tanto en primaria Como en secundaria El día 12 De junio Vamos a publicar Las listas De los niños Que están en esa escuela No el turno El día 12 Se publican 400 niños En la escuela Jesús Reyes Heroles Eso va a ser El día 12 Y el día Ese mismo día Vamos a hacer El sorteo De esos niños De esos 400 niños Que estaban En esa lista El día 12 de junio Mediante una reunión Muy reducida Que va a estar conformada Por los dos directores Del turno matutino Y despertino Un representante De los padres de familia Del matutino Y del despertino Un representante Del consejo De participación social El matutino Y el despertino Y el supervisor escolar Solo con esas figuras Van a escoger La lista De los 400 niños Y van a hacer El sorteo Van a hacer El proceso De insaculación Van a levantar Un acta Y el día 15 de junio Se van a publicar Esas listas Ya cada niño En su turno Entonces son dos procesos El día 9 de junio Se publican Todas las listas De las escuelas Que son de inscripción directa Y eso ya garantiza Un espacio Para sus niños El día 12 de junio Que es viernes Vamos a hacer El sorteo De turnos Con esta pequeña Comisión Que ya te comenté Y el día lunes 15 de junio Ya se van a publicar Los resultados De esos niños Quienes quedaron En el matutino Y quienes quedaron En el turno Despertino Quiero comentarte Y te dije Que eran tres Las formas De poder consultar Las listas La primera es En la página De la Secretaría De Educación La segunda es En la misma página De la escuela O en los grupos De WhatsApp Que tenga la escuela Con los padres De familia Y el tercero En publicación De listas Que se van a pegar En lugares visibles De la escuela Para que si el padre De familia No pudo revisarlo A través de la página De la Secretaría O de la escuela Pueda revisarlo Ahí en un lugar Visible de la escuela Donde pueda ver Si sus hijas Y sus hijos Están en esa lista Con eso culminamos El proceso de inscripción Con eso garantizamos Un lugar A los niños Al siguiente ciclo escolar Pero vamos a encontrar A muchos niños Y que yo espero Que no sean muchos Que no van a aparecer En ninguna lista Porque a lo mejor El papá no tuvo tiempo De inscribirlo O porque a lo mejor En ese momento No estaba en condiciones Entonces todos aquellos niños Que no tengan Un espacio asegurado En el ciclo escolar Siguiente Vamos a establecer Una mesa de ayuda Donde vamos a informar Oportunamente Para que el padre De familia Se comunique Y nos diga Oiga mi niño Es de primaria Y no estoy En ninguna escuela En esa mesa de ayuda Le vamos a preguntar Su domicilio Donde vive Y le vamos a decir Las escuelas Que hay en ese entorno Para que él decida En cuál de las escuelas Que tienen espacio Puede inscribir A sus niños Todo esto Chuy Lo vamos a hacer Antes del 19 de junio De tal manera Que al cerrar El ciclo escolar Ya todos nuestros niños De nivel de educación básica Tengan un espacio Asegurado Para ingresar Al próximo ciclo escolar Y los niños Que terminan El tercero de secundaria Tengan su documento También Para que en las fechas Del nivel de educación Media superior Ponga en su convocatoria Que tengo entendido Que va a ser En los primeros días de agosto Tengan ya sus documentos Para que puedan ingresar Al nivel medio superior Y tengan un espacio En el sistema educativo estatal Me adelanto Jaime ¿Qué va a pasar Con los que llegan De otros estados O incluso De los de aquí Del estado de Colima De otro municipio O de colonias Que se cambió La familia Vivían antes al sur Y ahora se cambiaron Unas colonias del norte Obviamente Lo inscribieron Allá en escuelas Del sur Pero ahora Ocupan una escuela Del norte Ese tipo de casos ¿Cuándo va a quedar? Precisamente Precisamente Esos casos También se van a atender En la mesa De ayuda Todos los niños Que vengan Por cambio de estado Tienen un lugar garantizado En el sistema educativo estatal Lo que sí no podemos garantizar Es que sea Una escuela en particular Pero sí que sea La escuela Que les quede más cerca A su domicilio Ya sea en el turno matutino O en el turno vespertino Pero tienen un lugar garantizado Igualmente Los niños Que por cambio de domicilio Se van de una colonia A otra Lo que les hemos dicho En este caso Chuy Es que primero Les aseguren Un lugar En el sistema educativo En el lugar donde estaban Y que ya después Mediante un comprobante De domicilio Los podamos ubicar En la escuela más cercana Mediante esta mesa de ayuda Y que esos van a ser Casos extraordinarios Que vamos a atender Una vez que termine El ciclo escolar Y durante el periodo Antes de iniciar El próximo ciclo escolar ¿La mesa de ayuda Sería virtual O presencial? Ahí en la secretaría Si va a ser en la secretaría Vamos a dar Un número telefónico Vamos a dar Un correo electrónico Y mediante Estas dos días Vía telefónica O vía correo electrónico Vamos a dar respuesta Y vamos a atender Cada uno de los casos Bueno A ver Permíteme Ya dijiste De los bacheratos ¿Cuándo son las inscripciones? En la convocatoria Que ellos van a emitir Ellos tienen un Calendario diferente Al nuestro Pero tiene que ser En el mes de agosto Antes de que inicie El ciclo escolar Para ellos está previsto Tanto en el nivel medio superior Como en superior Que no podrán iniciar Sus actividades Antes del 7 de septiembre Es muy probable Que sea entre el 7 Y el 21 de septiembre Y durante este periodo Las convocatorias Que los mismos niveles De educación media superior Y aquí hablo De todos los bachilleratos Tanto públicos Como privados Como los dependientes De la Secretaría de Educación Van a emitir Van a emitir A través De la información Ya sea digital O de medios Las fechas Para la inscripción Y para la entrega De documentos Lo que sí queremos Garantizar Chuy es Que nuestros alumnos Que terminen El sexto Y el tercero De secundaria Tenga sus documentos Para poder Accesar en los tiempos Que cada nivel Lo requiera También nos preguntan Que si los documentos Que yo imprima De mis hijos En el Ciber O en mi casa Van a ser Oficialmente válidos No le van a poner Peros Ninguno Efectivamente Son documentos Que están ya certificados Que tienen una firma Electrónica Y que tienen un reconocimiento A nivel estatal Y que yo diría También a nivel nacional Porque son documentos Oficiales Vertidos por la Dependencia Del gobierno del estado También nos dice Ami Juárez Que si el Icenco También entra En estas fechas Que ahorita Hay demasiada tarea Para los normalistas Todos los niveles Tienen una fecha De inicio Y fin de curso Lo que acabamos De comentar aquí Son las fechas De educación básica El sistema De educación media superior Tanto estatal Como público Privado Y federal Porque también Tenemos instituciones Ellos tienen Sus propias Convocatorias Sus propias fechas Que no tienen que ver Nada con estas Que estamos diciendo Por eso Les comentaba yo Que es muy importante Atender la convocatoria Para cada uno De estos subsistemas Recuerden que ellos Recuerden que ellos Se manejan Por trimestres Por cuatrimestres Y por semestres Y las fechas De ellos Difieren mucho De las de educación básica Lo que si es un hecho Es que las actividades De inicio Del ciclo escolar Para educación media Superior y superior Estaremos hablando De los meses De agosto Y septiembre De acuerdo A la fecha Que den a publicar Cada uno De estos subsistemas Exacto Bueno pues ahí está La respuesta Jazmín Eusebio Que nos preguntaba De ello Gracias amiga Te felicita Por el esfuerzo De lo que se ha logrado A través de la escuela En casa O como era La escuela Aprende en casa Aprende en casa Es correcto Porque fue Un gran esfuerzo Y que logró Que los padres De familia Pues se metieran Ya directamente A la escuela Virtualmente Y a la vez La escuela Llegó a sus casas Así que es una felicitación Para padres de familia Y para tantos maestros Un comentario Chuy Se habló mucho De la dificultad Para poder accesar A esta plataforma Al inicio Ajá al inicio Porque se decía Que no había Dispositivos electrónicos Que no había conectividad Y efectivamente Fue un gran reto Para el estado Como solventar Esta comunicación Yo debo decirte Y es un gran orgullo Que presumo Colima fue uno De los estados Que mayor conectividad Logró Proporcionalmente A la población Que tiene A nivel nacional En esta plataforma Ocupamos el segundo lugar A nivel nacional De consultas A través de la aplicación De Classroom En esta plataforma Solamente superados Por Baja California Sur Tienen ellos Una aplicación Que vienen trabajando En este esquema Desde hace más De tres años Entonces ellos Nos superaron Por mucho Pero En esta modalidad Que para nosotros Fue una Una innovación Una novedad El hecho de que Colima se haya significado En el segundo lugar Habla De una gran participación De tanto De los padres De familia Como de los alumnos Y de los propios maestros Pues volvemos A darle una felicitación Definitivamente Maestros Que supimos Eran las once De la noche Y les estaban preguntando Algo de la tarea De los niños Y el maestro Con mucho gusto Y paciencia Pues les daba La explicación Así que Felicidades Maestros Maestras Todos aquellos Que entraron Y participaron En esta enorme tarea Que para ellos Los padres de familia Concluye el viernes Pero que para ustedes Todavía como Lo que nos está explicando Todavía tiene Otro ratito más Que habrá de concluir El ciclo escolar Definitivamente Chuy Yo quisiera aquí hacer Un Aparte del reconocimiento Una precisión En ese Ímpetu De poder establecer Comunicación Con los papás Y justificar Que el maestro Si estaba Cumpliendo con su labor El maestro No escatimó Ni tiempo Ni recursos Ni horario Yo tengo en casa Dos hijos Maestros Y los veía Los domingos Pegados en la computadora Trabajando Para tener la información Lista para el lunes Yo aquí la verdad Que quiero reconocer Y sobre todo Agradecerles a ellos Y a los padres De familia Porque gracias A esa coordinación Se logró Que nuestros alumnos Pudieran Estar conectados Darle continuidad A los planes Y programas Y bueno Pues ubicarnos En ese honroso Segundo lugar De uso De esa tecnología De esa aplicación Que fue un apoyo Para las actividades Porque lo esencial De nuestros maestros Y nuestros alumnos Fue el libro de texto Y trabajarlo desde casa Con el apoyo De los padres Y madres de familia Fue todo un reto Por eso También mi felicitación Y reconocimiento Para todos Así es Dice Adriana Bejarano Que por qué La Secretaría de Educación Aquí en Colima No ha sacado La información Sobre la prórroga Del proceso De admisión Del periodo 1920 Baja California Ya lo hizo Hay alguna prórroga Dice que No se ha sacado Aquí La información Sobre la prórroga Del proceso De admisión Para el periodo 1920 A ver Creo que tiene que ver Con lo que es El proceso De ingreso Me imagino Para el nuevo ciclo escolar Así es Es un proceso Que la Secretaría De Educación Pública A través de la unidad Del sistema Para la carrera De los maestros Y las maestras Hoy conocida como UCCAM Lo tiene detenido Jesús Recientemente Nos acaba de llegar Un documento Y creo que fue El día de ayer En el que nos notifican Darle esa prórroga A los maestros Que lograron Obtener su recurso De manera temporal O definitiva Durante el ciclo escolar Pasado Y que termine en mayo Terminó Mejor dicho En mayo De este 2020 Y que ahí Se les termina Ya todas las posibilidades A quienes no alcanzaron A obtener una plaza Y tendrían que sujetarse Al nuevo proceso Bueno Este nuevo proceso No tiene fecha Todavía determinada Por eso La Secretaría De Educación Pública Informa Que habrá una prórroga Para todos los maestros Del proceso pasado Para poder continuar Durante un año más Pero esto Lo vamos a Anunciar Posteriormente Una vez que Revisemos Esta información Y lo hagamos Del conocimiento De la unidad estatal Nosotros tenemos Una unidad estatal Que es la que está Informando a las maestras Y los maestros De este proceso Cuando lo tengamos Ya bien definido Lo habremos también De hacer público Para que Los compañeros Que están inscritos A este proceso Tengan la información De primera mano Correcto Nos dice Robert Avellur Secretario El 2 de marzo Llevé un acta De nacimiento De mi nieta Iban a realizar Los trámites Pero está detenido Según Le leo aquí Para que saliera Un certificado Con los nuevos apellidos Al hacer este trámite Para inscripción Ella saldrá Con su antiguo nombre O con el nuevo Que él hizo el trámite Llevó lo correspondiente Y la pregunta es esa Va a estar Con el nuevo apellido Y nombre y apellido Nuevo O el anterior Es un proceso Chuy Que lleva a la participación De varias dependencias El área de registro Y certificación Recibe la solicitud Y la turna Al área jurídica Porque el hacer Los cambios De apellidos No es una competencia Propia De la Secretaría De Educación Es competencia De un juez Lo que se supone Es que una vez Que el juez Haga el proceso Y dictamine ya el nombre Con los nuevos apellidos Nosotros sabremos De darle respuesta Ya como deberá Aparecer el nombre Entonces Es un proceso Que lleva a un trámite Yo lo que le pediría Y si tienes el dato Chuy Que nos lo pudieras pasar Para darle seguimiento En qué trámite va En el área de Jurídico De la Secretaría de Educación Porque quiero comentarte Que no obstante Estamos en contingencia Las funciones sustantivas De la Secretaría de Educación No han parado Nosotros seguimos Elaborando todos los días Con el mínimo De personal requerido Incluso Cuando se requiere La presencia física De algún padre de familia O de algún usuario Lo hacemos Cuidando las medidas De seguridad Una lista específica En la entrada Un cubrebocas La dotación De gel antibacterial Y que se le atienda En la sana distancia Para darle seguimiento Cuando se requiere Se acabó Justamente lo que estaba Preguntando Enrique De cuánto tiempo Le quedaba A la videollamada Vuelve a conectarse Mándale otro Gracias por ver el video Gracias por ver el video ya se lo mandaste ah que bien nos quedamos hablando solos y ya se lo mandaste estamos dando nuevamente el enlace porque pues las nuevas tecnologías soy honesto estamos aprendiendo a ellas y justamente esta aplicación del Zoom pues nos da un tiempo base para hacer las transmisiones y Jaime pues ahora si que nos ganó la tecnología discúlpanos pero acuérdate que la plataforma de Zoom nos da un tiempo determinado para la la transmisión pero ya estamos de regreso nos decía respecto justamente a lo que estaban preguntando de la de la admisión de los docentes la forma como estaba si quedamos que para el proceso de ingreso para los maestros que están buscando una plaza y tienen que sujetarse a un proceso que arranca en los meses de julio los maestros que el año pasado participaron su vigencia terminó el 31 de mayo si y de no obtener ahí ningún recurso tendrían que participar nuevamente en el nuevo proceso pues como el nuevo proceso no está bien definido todavía no se tiene una fecha a los compañeros que el año pasado participaron y cuyo plazo vencía el 31 de mayo se les va a dar una prórroga más para que continúen ellos buscando esa opción mientras se define la situación y lo que te decía que esto en breve lo habremos de de anunciar ya una vez que el responsable de la unidad estatal analice este documento y lo pueda consensar también con el sindicato aquí juega un papel también muy determinante el sindicato para que los tiempos que se utilicen sean de conocimiento general si Jaime nos pregunta Nelly de Aguilar Villa que las clases escalonadas a los sextos de primaria los harán en la primaria o en la secundaria lo van a hacer en todos los niveles una vez que los niños regresen a las actividades presenciales los niños que son del nivel de primaria obviamente habrán de dividirse en esos dos grupos que te comenté y los maestros que los habrán de recibir que también se está haciendo una sugerencia que es muy válida la Secretaría de Educación Pública propone que los maestros del grado anterior puedan continuar con su grupo en el grado inmediato de tal manera que si por ejemplo el maestro Jesús Murguía tenía el segundo grado pueda él continuar con tercer grado con sus mismos alumnos y darle ese seguimiento puntual pero va a haber casos donde no es posible porque hay dos condiciones que no lo permiten el primero es la movilidad de maestros con los cambios de centro de trabajo que realizan cada año al terminar sus actividades el maestro tiene derecho a un cambio de escuela y lo puede solicitar y lo otro los niños que pasan por ejemplo de sexto de primaria a primero de secundaria pues también van a ser atendidos por otros maestros que también van a aplicar esta modalidad de manera escalonada para poder realizar el examen diagnóstico de cómo vienen los niños de sexto grado entonces esto va a ser en todos los niveles de educación básica ya sea de preescolar primaria y secundaria incluso el día de hoy anunciaba el doctor Juan Pablo Arroyo que también en el caso de nivel media superior se pretende tener un curso propedéutico para los jóvenes de nuevo ingreso a la preparatoria donde puedan los maestros realizar ese examen diagnóstico de los niños que terminaron el tercero de secundaria y que se van a incorporar a nivel medio superior bueno pues estaremos al pendiente de todo ello acordémonos que ahorita la fecha topes 19 de junio julio de junio junio por eso 19 de junio para dar por terminado este ciclo escolar es correcto ya de manera definitiva y empezar los trabajos del siguiente se incorpora Juan Ramón Egrete Jiménez ya le dejó salir ahí los diputados ya ves como son allá en el congreso les agradecemos señores legisladores muchas gracias por dejarlos salir me les escapé por una rendija se les escapó ya saludos maestro buenas tardes Juan Ramón un gusto saludarte a la orden seguimos con lo que nos están preguntando Juan Ramón si mira ahorita tengo aquí María Berján nos pregunta que si se ve teniendo la videollamada dice que no se ve nada si se detuvo por motivo del tiempo que tiene la plataforma de Zoom que es una nueva aplicación que apenas estamos entrándole de lleno a ella perfecto pero ya estamos muchas gracias Lolis López hola maestro Jaime le deja salud desde Cuauhtémoc Lima María Berján dice ah ya se ve si si ahí está ya la aclaración que le acaba de dar Rebe Abeitua dice lleve todos lleve todos los documentos a la CEP al área de certificación ya el juez dictó sentencia lleve a la nueva CURP todo el juicio certificado dice el pago de los 82 pesos pero en la CEP quedaron de marcarme hasta ahorita no tengo información ni he marcado ni nadie me ha respondido muchas gracias secretario Juan Ramón si me pasan el dato yo con mucho gusto le doy seguimiento y mañana mismo le damos respuesta a la madre familia ah perfecto Rebe entonces le pedimos por favor que nos haga llegar un inbox con sus datos para hacérselo llegar al secretario y con mucho gusto él la atenderá Julio Melisa Anguiano muchas gracias Alejandra Abelar Ramírez y gracias también a Etna Gaitán Nélida Aguilar Villa dice ah muy bien entonces sería en la secundaria gracias Miguel Eduardo Martínez Coronel que bueno que hagan este tipo de entrevistas para resolver dudas saludos no estamos para servirles Francisco Torres dice lo que no entiendo las clases eran por tele y ahora por Classroom a ver es que son modalidades diferentes el Classroom es una aplicación que tiene la plataforma educativa y lo que es televisión educativa son apoyos que la misma secretaria de educación hacía llegar para quienes no tenían la posibilidad de accesar a la plataforma se podían apoyar a través de la televisión incluso a través de la radio como lo hicimos también aquí en Colima y apoyamos a aquellas comunidades donde no tenían acceso ni al internet ni al Classroom lo hicimos a través de la televisión y a través de la radio exacto que las instituciones privadas te preguntan que si las instituciones privadas van a captar las fechas de inscripción que va a pasar en el caso de primarias y secundarias con instituciones privadas la circular que enviamos aplica para todo el sistema educativo tanto de instituciones públicas como de instituciones privadas el día de hoy por la mañana tuve yo una reunión con los directores de los colegios particulares porque ellos desean continuar realizando actividades de reforzamiento con sus alumnos durante todo el mes de junio yo les decía que siempre y cuando los padres de familia lo autoricen con el consentimiento de ellos no hay ningún problema pero que sí es muy importante que quede muy claro que el ciclo escolar termine el 19 de junio y que ya no se podrán expedir calificaciones diferentes a esa fecha es muy importante que si los padres de familia autorizan que sus hijos sigan teniendo esa asesoría y ese acompañamiento nosotros como autoridad educativa no tenemos ningún inconveniente pero como es una recesión como es una cuestión contractual entre la institución y el padre de familia tendrá que ser con el consentimiento del padre de familia correcto ahora en este tema maestro hay muchas inquietudes concretamente yo te hablo de lo que son los centros de desarrollo infantil tierra y libertad los padres de familia estaban preguntando también que si solamente esto los obligaría en todo caso a cubrir nada más el mes de junio porque por lo que tú estás diciendo que hay instituciones que quieren prorrogar para para reforzar los conocimientos pero ellos dicen bueno entonces nos quieren llevar a julio a que paguemos julio luego en agosto ya empezamos otra vez el ciclo y seguimos pagando todo el año entonces la pregunta es que si van a cubrir también julio desde el momento que el padre de familia inscribe a sus hijos en una institución particular en una elección privada establecen tiempos compromisos y pagos por eso yo les comentaba a los directores el día de hoy que el ciclo escolar está muy claro la circular que enviamos aplica para todos los niveles educativos y el ciclo escolar termina el 19 de junio las clases con nuestros niños terminan el 5 de junio dentro de dos días entonces las instituciones que deseen que sus hijos que sus alumnos continúen en otras fechas tendrá que ser con la autorización de los padres de familia con el consentimiento de ellos porque ya hay fechas muy precisas yo el día de hoy en la mañana encontré muy buena disposición de los directores de acatar los tiempos tanto de evaluación como de emisión de certificados porque de no hacerlo así van a perjudicar a sus propios alumnos recuerden que la plataforma de evaluación no es de competencia estatal o sea no la podemos nosotros manipular aquí sino que tiene que enviarse a la Ciudad de México a la dirección de acreditación y certificación que es quien valida las calificaciones entonces si alguna institución se sale de esas fechas pone en riesgo la propia calificación de sus alumnos por eso lo comentábamos hoy en la mañana con los directivos en el sentido de que esa buena relación que ellos tienen con los padres de familia la utilicen para decirles queremos ofrecerles el servicio y acompañamiento durante todo el mes de junio aunque ya sabemos que no va a repercutir en las calificaciones es una decisión que el padre de familia está en posibilidad de aceptar o de no aceptar yo le agregaría que pagar o no pagar bueno también es un acuerdo que ya deben de haber tenido los padres de familia con cada una de las instituciones ya cada quien sabe cuando se paga como se paga y en tal caso es un asunto aparte definitivamente yo quiero decirles que hoy en la mañana los directores manifestaron una vez más su gran deseo de colaborar con el sistema educativo y de poder cumplir los planes y programas recuerden ustedes que inicialmente se había dicho que el ciclo escolar 2019-2020 se iba a extender dos semanas más hasta el 17 de julio por eso muchos directivos entre ellos muchos colegios particulares hicieron su planeación hasta el mes de julio y hoy que nosotros les damos la información de que se termine el ciclo escolar el 19 de junio ellos con justa razón comentan de darle continuidad a este tipo de actividades pero nosotros fuimos muy claros al decirles que nosotros estamos de acuerdo pero que tienen que consensarlo con los padres de familia porque ya hay fechas muy precisas de terminación de ciclo y lo que ellos quieran ofrecer como un servicio posterior tendrán que acordarlo como lo han hecho de manera directa con los padres de familia Maestro tenemos aquí dos preguntas interesantes una Francisco Torres pregunta que si van a va a haber reprobados en las instituciones y la otra que si va a continuar el tiempo completo por tantas horas y tienen que traer los niños sus cubrebocas más bien todas en la institución son dos cosas dos preguntas muy muy interesantes la primera tiene que ver con la la actividad me decías de de reprobación de reprobación en algunos estados de la república se anunció que no iba a haber reprobados nosotros aquí dijimos que en Colima el único que tiene conocimiento para poder emitir un juicio de evaluación es la persona que ha llevado el seguimiento puntual del alumno y ese es su maestro y también hacíamos un comparativo de que pusiéramos como ejemplo un niño que reprobó el primer trimestre y reprobó el segundo trimestre y ahora saca 10 en el tercer trimestre cuando estamos ya en contingencia la información que nosotros dimos es que el maestro primero debe saber que la evaluación es un proceso muy complejo y multifactorial que no se circunscribe a aplicar solo un dígito cuantitativo sino que es una serie de actividades y de información que el maestro lleva y que incluso debe atender las diferencias individuales para poder emitir una evaluación lo que sí dijimos es que este tercer trimestre no debe prestarse con el fin de la contingencia o de la pandemia para poder perjudicar a los alumnos pero el hecho de que un alumno repruebe o no depende del maestro que es quien va a emitir la evaluación perfecto bien el otro tema de tiempo completo efectivamente el programa de escuelas de tiempo completo terminó en condiciones normales a este ciclo escolar todos los maestros recibieron su pago en tiempo y forma igual del programa nacional de inglés y nosotros estamos en espera de ver cómo va a arrancar el próximo ciclo escolar que es en agosto nosotros creemos hasta ahorita que el programa de escuelas de tiempo completo va a continuar pero no podemos dar una fecha precisa hasta no tener la información del nuevo ciclo escolar no tenemos la certeza de que si el programa vaya a desaparecer lo que sí hay algunas escuelas que tendrán que sujetarse a nuevos criterios pero el programa desde mi punto de vista va a continuar así como los demás programas federales por una razón porque ya tenemos un convenio marco que firmamos en el mes de enero y que contempla recursos de enero a diciembre del año 2020 esto nos da entonces la certeza de que para este año 2020 están garantizados los recursos y los programas federales van a continuar Marcos Sánchez Sánchez muchas felicidades al maestro Jaime Flores Merlo por su buen desempeño en la Secretaría de Educación Conchita Cárdenas dice ¿me pueden dar el número de teléfono de la mesa de ayuda? Muchas gracias Lupita SF los que regresan de la secundaria ¿cuándo será el examen? a ver ahí les va los teléfonos de la mesa de ayuda y son dos teléfonos que tienen que ver con el funcionamiento de las escuelas si la escuela a la que desean ingresar es del sistema educativo federalizado el teléfono es 31 615 615-31 y si la escuela a la que desean ingresar es del sistema estatal son dos modalidades diferentes el teléfono es 31 615-49 perfecto si tú deseas que tu hijo entre a una escuela de educación primaria pública federalizada marca el 615-31 y si tú deseas que tu hijo entre a una escuela del sistema estatal marca el 615-49 esos son los teléfonos de la mesa de ayuda donde vamos a estar orientando a los padres de familia perfecto lupita SF dice que si los que regresan de la secundaria cuando será el examen bueno ya lo dijimos que habrá que estar muy atento a las convocatorias del nivel medio superior para ver las sedes las fechas de aplicación de examen porque lo hemos repetido en dos o tres ocasiones el examen que se aplique no puede ser virtual puesto que a lo mejor el examen que se le mande al hijo de Jesús Murguía lo contesta Jesús Murguía entonces tendremos que buscar los mecanismos para que la aplicación de sedes en el tiempo de que se haga el examen sea de manera presencial cuando los tiempos los permitan habrá que estar muy atentos a la convocatoria de esas fechas yo les comentaba que va a ser en los primeros días de agosto que estén muy atentos porque el ingreso a las actividades de educación media superior y superior son después del 7 de septiembre oye antes de que continúe Jaime las representaciones que tienes en el estado estarán funcionando también en las mismas formas y las mismas fechas estoy hablando de Manzanillo por ejemplo a ver estos teléfonos que les dimos son teléfonos directos aquí de la dependencia central de la Secretaría de Educación la representación que tenemos en las unidades de servicios educativos de los municipios cumplen otra función en estos momentos no están operando solamente cuando se cuando se tenga ya el proceso de participación de ellos por ejemplo en la entrega de calificaciones también se les habrá notificado pero ahorita es trámite directo en la Secretaría de Educación del edificio central y que son los teléfonos que les dimos de las áreas que operan la dirección de educación básica y la dirección de educación pública los estamos poniendo ya en un minuto más para que estén ahí fijos los padres de familia que así lo quieran anotar pero recuerden que esto va a ser después del 9 de junio claro ahorita todavía no estamos en posibilidades de poder ofertar ningún lugar esto va a ser una vez que se publique en la lista de ingreso de los alumnos y solamente aquellos padres de familia que sus hijos no aparezcan en ese listado por favor comuníquense a esos teléfonos para poderles asignar una escuela para que sus hijos tengan un espacio después del 9 de junio sí maestro me estaba preguntando también aquí una persona dice que ella conoce de casos de niños de muy bajos recursos que no tuvieron no tuvieron la oportunidad de estar tomando las clases de manera virtual como se estuvieron prestando que en este caso qué va a suceder con ellos si se les va a aplicar algún examen o qué qué va a pasar con ellos no es muy sencillo nosotros cuando dimos la información comentábamos que afortunadamente en nuestro estado más del 95% de nuestros maestros y alumnos tuvieron ese contacto y que teníamos un porcentaje muy bajo y yo decía de manera muy general un 5% de algunos niños o padres de familia que no tuvieron ninguna posibilidad de contactarse con sus maestros en esos casos la indicación es muy precisa que no se va a aplicar en contra del alumno se habrá de hacer un promedio sumatorio de los dos primeros trimestres para poder emitir un juicio del tercer trimestre y ya en el curso remedial cuando los niños regresen a clases si se hace necesario porque se había dicho que los niños presentaran una tarjeta una carpeta de evidencias pero también después se dijo que a lo mejor había muchos niños que no tuvieron la oportunidad de elaborar esa carpeta de evidencias y que también las evidencias podrían ser de manera verbal esto es a ver hijo dime cómo te la pasaste durante el periodo de la contingencia qué hiciste en casa cómo trabajaste leíste y de esa manera el maestro va a poder tener ya posteriormente en lo que es el examen diagnóstico la información pero el niño que por alguna razón no tuvo o no pudo contactarse con su maestro durante este periodo de la contingencia el director mismo o el maestro puede aplicar el promedio de los dos primeros trimestres perfecto Francisco Torres dice que este es su último trimestre en secundaria dice ya me voy para prepa entonces no va a tener examen en este último trimestre le dijimos que la evaluación se va a emitir de esa manera los maestros ya tienen los elementos para poder evaluarlo a él se le va a emitir una evaluación que va a estar reflejada en su documento que es el certificado que se le va a entregar y ahí va a estar ya la evaluación ningún niño que no realice un examen presencial se va a ver afectado porque no están las condiciones para ello pero si los maestros ya tienen indicaciones de cómo evaluar a sus alumnos y no es más que de dos formas de manera promedial sus trimestres o semestres o patrimestres y lo que el maestro pueda agregar de lo ocurrido durante la etapa de la estrategia de educación a distancia aquí hay una pregunta de Grace Sevilla dice que qué va a pasar con sus quincenas para los de contrato firmamos hasta el 6 de julio dice si este es el presupuesto federal de Teachers Proni y Colima los recursos están presupuestados como lo marcan esos programas de acuerdo a días laborados días pagados los contratos que se establecieron hasta el 15 de julio porque en aquel tiempo así estaba previsto que el ciclo escolar iba a terminar hasta en julio pero ahora termina el 19 de junio nosotros no tendríamos cómo justificar pagarle a un maestro que ya no está prestando su servicio que ya no está laborando y que no podríamos nosotros justificar cómo dar un recurso que no se que no se laboró únicamente en el caso de los maestros por contrato se les habrá de cubrir sin ningún problema hasta el día 19 de julio perfecto escuchó ahí Grace junio perdón sí Seica Camberos dice qué pasa con los niños que salen de preescolar y van para primaria bueno ya lo comentó ya lo comentó está lista la publicación de listas el próximo 9 de junio Larisa Martínez pregunta que si los números que dio para los federalizados y estatal que se aplica también para Manzanillo esto aplica para todo el estado con esa llamada que hagan por ejemplo una mamá de Manzanillo que llame que su hijo quiere entrar a una escuela pública de Manzanillo en la dirección de educación básica tenemos la relación de todas las escuelas públicas federalizadas del estado y no hay ningún problema que sea de Manzanillo de Tocomano de Armería nosotros tenemos la relación por niveles y lo que sí necesitamos nada más es que nos diga cuál es el domicilio del padre de familia para en ese sentido buscar una escuela que esté en la periferia del domicilio del padre de familia perfecto María Concepción Torres Farías dice que su hijo va a terminar este ciclo escolar en primaria que cómo cómo va a prepararse para entrar a la secundaria que cuándo serán las inscripciones a ver las inscripciones ya se hicieron en el mes de febrero solo falta la publicación de los listados que se van a hacer el 9 de junio si si la mamá que refiere este dato su hijo entró a una escuela de alta demanda que esté lista entonces para que el día 12 de junio participe y el día 15 vea los resultados del turno pero si su hijo entró a una escuela de inscripción directa el día 9 de junio ella ya va a tener en qué escuela está asumiendo bien ya escuchó usted María Concepción entonces esténse dependiente oficialmente cuando termina el ciclo escolar para los colegios de nivel primaria para todo el estado el ciclo escolar termina el 19 de junio perfecto para todos los niveles de educación básica de escuelas públicas y privadas el ciclo escolar termina oficialmente el 19 de junio aclaremos la escuela en casa así se llama el programa escuela en casa termina este viernes el viernes pasado mañana este viernes 5 de junio así es todos nuestros niños y nuestras niñas van a dejar ya de tener esa preocupación sobre todo los papás ya la estrategia de educación a distancia termina el viernes pero ojo queda abierta la posibilidad para que nuestros niños y nuestras niñas sigan participando en el programa de verano divertido el programa de verano divertido va a ser un programa que se va a seguir transmitiendo en televisión educativa en internet y en radio con temas lúdicos con programas divertidos y de juego que no van a estar sujetos a ningún horario ni a una obligación solamente si el papá o el niño quiere ver algunos programas para que su hijo se entretenga durante nueve semanas va a estar operando el programa de verano divertido y ese programa es desde el día 22 de junio hasta el 27 de junio maestro aquí tenemos varias preguntas hay inquietudes hay inquietudes sobre todos los maestros dice Norma Mendoza a todos los maestros de contrato se les recortará la fecha o solo a los de inglés es decir en lugar de terminar el 6 de julio prescindirán de nosotros el 19 de junio Kevin Cervantes dice que va a pasar con el sueldo los maestros salíamos el 6 de julio y ahora dicen que solo se pagará hasta el 19 de julio es que son es que son programas sujetos a reglas de operación y las reglas de operación son muy claras hay un párrafo que dice que en estos programas federales solo serán cubiertos salarialmente los días laborados los días que no se laboren no se justifica el pago nosotros habíamos programado inicialmente hasta el día 17 de julio porque inicialmente se había comentado y así lo comentó el secretario de educación pública federal que el ciclo escolar se iba a extender dos semanas más pero como las condiciones de la pandemia no lo permitieron ya no se regresó de manera presencial y ahora se ofrece la culminación del ciclo escolar hasta el día 19 de junio hasta ese tiempo es lo que nosotros tenemos garantizado para que los maestros y las maestras puedan ejercer sus actividades frente a los grupos y entregando también sus resultados administrativos yo les pediría yo les pediría a los maestros que se dirijan con los responsables de los programas en este caso a los maestros de PRONI y los de tiempo completo para que les clarifiquen sobre esta situación de pago se les habrá de pagar lo justo lo que les corresponde de acuerdo a las reglas de operación como lo hemos venido haciendo miren nosotros hemos sido muy cuestionados y criticados de que por qué les pagamos a los maestros si no están trabajando y yo he dicho ojo es una equivocación muy grande decir que no están trabajando están trabajando de más fuera de su horario y en situaciones adversas que no sabemos cómo lo están haciendo entonces hoy más que nunca ha quedado demostrado que el tiempo que el maestro le ha dedicado en este espacio está más que plenamente justificado lo que sí debemos cuidar y esto lo quiero decir con mucha claridad ojo es para los programas federales que son sujetos a reglas de operación y que nosotros no nos podemos salir de las reglas de operación porque estas mismas son observadas por la auditoría superior de la pública oye Jaime tal vez clarificaríamos o quedaría un poco más claro si nos mencionas cuando inicia el nuevo contrato para todos los que se les termina el contrato en julio para el nuevo ciclo escolar los nuevos contratos se van a poder reportar una vez que arranque el nuevo ciclo escolar ahorita estamos terminando el ciclo escolar y para el caso de los docentes y de los directivos el nuevo ciclo escolar arranca el 20 de julio el 20 de julio los maestros ya tendrán la obligación de presentarse con sus directores para poder tener dos semanas de capacitación del consejo técnico y que ya les cuenta como actividades de su jornada y de su horario laboral ahí iniciaría el nuevo contrato en el caso de las personas que están preguntando efectivamente cuando empiecen las actividades del nuevo ciclo escolar aquí tenemos otra pregunta de Sal Ronel dice que te preguntemos que va a pasar con la construcción de la escuela preescolar de Punta Diamante si van a construirla porque muchos papás ya avisamos en los kinderes donde estaban que los íbamos a cambiar y no se ven avances no han empezado a construirla el proyecto sigue en pie ya tenemos las escrituras firmadas por parte del ayuntamiento de la Secretaría de Educación era un requisito indispensable para poder garantizar que se van a construir en espacios tenemos dos meses seguritos para trabajar lo que es junio julio y lo que es el inicio de agosto nosotros sabemos de tomar las medidas previsorias para fortuna nuestra solamente son dos grupos los que van a iniciar el ciclo escolar tanto en el nivel de preescolar y en el nivel de primaria nosotros habremos de prever que en esos lugares se tengan los espacios si no construidos de manera definitiva si de manera temporal pero no haber ningún problema para el arranque de actividades en esos lugares pues Jaime ya ves que si no nos cortan la plataforma oye la plataforma es puntualaza dice hasta aquí hasta aquí no te quisiéramos agradecer y muchísimo porque pues de de hecho diste cuenta de tantísimas dudas que había yo les pido a los padres de familia o las personas que siguen insistiendo en temas que se trataron al inicio del programa que a la mejor ahí van a encontrar lo que nos están preguntando y que son muchos muchos los que repiten que cuando termina el ciclo escolar que cuando inicia nuevamente creo que por ahí va a ver aquí maestro Raquel Arias pregunta que si se va a aplicar examen de admisión para docentes lo dijimos en el principio está suspendido este proceso por eso se va a extender una prórroga para los maestros que en el ciclo escolar tuvieron su periodo que terminaba el 31 de mayo como no tenemos una fecha para nuevo examen de ingreso para este año les hemos pedido que estén muy atentos a la unidad para el sistema de la carrera los maestros y las maestras pero por lo pronto no hay una fecha definida para el ingreso de maestros para el próximo ciclo escolar y aquí te solicitan una cita que es una familia que viene de otro estado dice que tienen dos niños por ingresar uno para tercero de primaria y un chiquito para segundo de preescolar que si les pueden dar una cita para orientarlos a donde los pueden inscribir o demás como van a hacer para el próximo ciclo escolar yo les pediría que esperaran al 9 de junio para que se comunicaran a la mesa de ayuda y ahí les van a orientar para ofrecerles espacios yo nada más finalizo diciéndole a Lima que nos puso aquí que por qué no te hemos hecho esa pregunta ya la hicimos pero de todas maneras con gusto se la repito ¿por qué a los teachers se nos recortó el contrato? ¿acaso comemos aire hasta que nos vuelvan a recontratar? es la pregunta que está haciendo y que por aquí abajo con esa cerramos nos está insistiendo en que no te la habíamos hecho pero ya habías tú hablado es la tercera vez es la tercera vez que lo contestó Chuy y que la última vez dije que les pedía que se pusieran en contacto con los responsables de los programas para que les puedan explicar el hecho de que se recortara el ciclo escolar nos vino a causar un problema en ese tipo de situaciones porque nosotros habíamos previsto que el ciclo escolar terminaba el 17 de julio pero como el programa termina el 19 de junio esto permite que se recorte el tiempo y recuerden que son programas sujetos a reglas de operación y una de las reglas de operación es en el sentido de que solo se habrán de pagar días laborables con los alumnos en ese tipo de actividad por eso cualquier duda se aclara con el responsable del programa a nadie nos gusta que nos digan que se nos va a recortar el tiempo de pago el tiempo laboral pero fue una situación ajena pues a nuestra responsabilidad es una situación de competencia nacional y que eso implica pues que tengamos que sujetarnos a este tipo de reglas finalmente el final final ya final final el final final pero creo que esta no es para ti maestro dice Luis Fernando Llamas dice sé que no tiene nada que ver con el tema pero espero el apoyo quiero reportar Armando Mejía dice que trabaja en un juzgado y se metió el día de hoy a mi consultorio y agredió a mi secretaria por una notificación no se vale que las autoridades abusen de su poder haga un llamado al gobernador y al fiscal que ponga orden con sus elementos que solo sirven para tratar de extorsionar bueno creo que eso no es suyo es un asunto aparte Jaime muchísimas gracias no el agradecido soy yo gracias Jesús gracias Juan Ramón gracias a Quique también por estar atrás de cámara dándole seguimiento y yo les agradezco mucho esta oportunidad vienen temas muy interesantes con el nuevo ciclo escolar no está definido el ingreso el regreso de manera presencial hay una fecha probable que es el 10 de agosto pero todo va a depender de la situación que en ese momento prive de lo que diga el semáforo del COVID-19 si ya Colima está en semáforo verde y estamos en condiciones de regresar de manera escalonada para que nuestros niños y nuestras niñas sigan trabajando yo quisiera cerrar con un tema que les dejo en la mesa y que pudiera ser motivo de que lo discutiéramos en otra reunión que tiene que ver con los protocolos de la nueva normalidad sin duda alguna el próximo ciclo escolar habremos de regresar a un nuevo esquema de trabajo donde ya no va a ser lo mismo que en años anteriores y que en ese sentido como lo dije al principio antes de que llegara Juan Ramón la propia subsecretaría de salud ha dicho que el virus el coronavirus llegó para quedarse pues debemos prever nosotros lo que en futuro puede pasar y la Secretaría de Educación con la aportación de los estados hemos generado nueve protocolos que garanticen la seguridad para nuestras niñas y nuestros niños para el próximo ciclo escolar esos nueve protocolos cada uno de ellos tiene ciertas aseveraciones donde participan padres de familia maestros y desde luego alumnos y es muy importante durante la jornada de capacitación que vamos a tener para el próximo ciclo escolar que son del 20 al 31 de julio los maestros y las maestras puedan trabajar sobre esos protocolos para el nuevo ciclo escolar en la nueva normalidad agradecerles la oportunidad como siempre y ponerme a sus distinguidas órdenes gracias y ahora si te dejamos ir a comer Jaime Flores Merlos Secretario de Educación muchísimas gracias buenas tardes muy amables muy buenas tardes gracias y gracias a ustedes por tolerarnos en esta hora pasadita una hora y 15 minutos gracias fue Perchero cuelguen lo que quieran gracias gracias